¿Qué es el grupo de organizaciones de derechos humanos? Y luego de una hora y media de permanencia en el lugar, se va a hacer una foto comunitaria reclamando permanentemente por la aparición con vida de Santiago Maldonado, entendiendo que este es un hecho crucial, digamos, muy trágico para la democracia, para el desarrollo de la democracia, porque es la primera desaparición forzada que se produce justamente en un Estado democrático. Nos parece muy grave y por eso nos parece muy importante el llamado y la participación de la comunidad toda para justamente evitar en el futuro hechos como este y de hecho para que definitivamente los responsables den las explicaciones del caso y definitivamente aparezca Santiago Maldonado. Los instamos a asistir cumpliéndose 60 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Como ya lo decía aquí mi compañero, un hecho que hace una ruptura en el proceso democrático que no debemos dejar pasar. Instamos a los ciudadanos de San Rafael a que se acerquen, ese día se va a hacer una actividad, se va a informar también a la gente que está en el predio y para finalizar y culminar se va a hacer una fotografía colectiva. Este no es más que otro de los tantos actos que se realizarán a todo lo largo del país, el día primero conmemorando, vuelvo a repetir, los 60 días de su desaparición. Esperamos al pueblo de San Rafael remarcando que esto es un hecho que no puede pasar en democracia.